Bueno, la verdad es que viene muy bien, venimos muy bien, como en la grupal, estamos muy bien, físicamente se notó que muchos se han cuidado y que han entrenado durante la pandemia, y bueno, venimos entrenando intenso, bueno, en mediodía, con pelota, y bueno, después la parte física con el profesor Salva Colombo, venimos haciéndolo muy bien. Rodrigo, bueno, el otro día hablaba con el técnico, y bueno, también pensaba en cuanto a la pretemporada, ¿cómo se lleva a cabo la pretemporada? ¿Es muy compleja, un poco más liviana, teniendo en cuenta que hay muchos que han estado parados la mayoría, digamos casi siete meses? Sí, la verdad es que vamos de menor a mayor, creo que eso era lo que se debía hacer, no arrancar de golpe, porque ahí creo que iba a haber problemas con las lesiones, bueno, más que todo por el parate, pero como te digo, los chicos cuando volvimos a entrenar, estaban muy bien, y los que estaban un poquito pasados por ahí del peso, más que todo, ya se han mejorado mucho y ya estamos todos en gran nivel, venimos muy bien. ¿Estaría todo el grupo ya trabajando? Ayer sumó Cristian y bueno, yo creo que yo no aguantá y va a llegar cuando termine el federal, el regional o no sé cómo será, pero creo que va a llegar más adelante. Sí, sí, y en lo personal, bueno, sé que estás viviendo en Río Cuarto, venís todos los días, ¿cómo es? Sí, bueno, el tema mío es que yo estoy en Río Cuarto, por ahora, por la temporada, estos primeros días voy a estar acá, pero ya después voy a ir a Maquena, ya voy a estar un poco, me voy a sentar allá, hasta que vuelva el tema de cursado, pero sí, sí, por ahora estoy viajando todos los días, bueno, con el profe y el chico de acá, y estamos haciendo el esfuerzo eso para ir a entrenar a la Maquena. Físicamente estás bien, Rodrigo, teniendo en cuenta, bueno, que habías sufrido, bueno, algunas lesiones, ya habías vuelto algo ya el año pasado, pero ¿cómo estás hoy? No, la verdad que desde la lesión ya no tenía secuela, quedó todo perfecto, bueno, el año pasado volví a jugar, tuve una suerte, bueno, salimos campeones, y este año había hecho la pretemporada, porque había estado en equipo acá, había estado en Erlica, y había estado muy bien, y bueno, después con esa base que había hecho ya la pretemporada, durante la pandemia tuve la suerte de seguir entrenando con elementos, y tuve espacio para entrenar, y bueno, me mantuve, y bueno, esta pretemporada la arranqué muy bien, y me siento muy bien físicamente. ¿Qué te llevó a volver a trabajar aquí en el club, teniendo en cuenta, bueno, que estás estudiando, y que por ahí se complican los viajes, el estudio? Sí, por ahí el tema de que, bueno, Erlica tiene un problema medio institucional, ahí tiene presidente, y están tratando de formar la comisión de vuelta, y que yo soy jugador de verano, y las ganas uno siempre tiene de volver ahí, y aparte uno tiene los compañeros, tiene los amigos, tiene todo ahí, y es donde me gusta estar. O sea, entonces decidí ir a entrenar, y aparte me sirve mucho para la parte física, y ir tomando contacto con la pelota de vuelta. Exactamente, y expectativas, ¿qué hablan en el grupo, teniendo en cuenta, bueno, que todavía está incierto si va a comenzar en febrero o no el torneo, ¿qué es lo que va a pasar? No, nosotros estamos conscientes de cómo es la situación del tema de la pandemia, por ahí uno nunca sabe lo que va a pasar más adelante, pero después el tema grupal, tenemos claro nuestro objetivo, por ahí no se planteó nada seguro todavía, por el tema de que no sabe si se arranca o no, pero el objetivo nuestro es todo el tiempo apuntarse arriba, o sea, seguir, defender el título que ganamos en el 2019, y tener nuestra mejor versión, ir mejorando día a día, entrenamiento a entrenamiento, y llegar de la mejor forma al torneo si se va a arrancar. Sí, además teniendo en cuenta que prácticamente, salvo algún cambio, se mantiene el equipo, ¿no?, que salió campeón en la liga. Sí, eso es muy importante también, siempre mantener esa base y que uno ya tiene conexión con los compañeros, que ya se entienden y que vamos mejorando, como te dije recién, en entrenamiento veo que estamos muy bien, estamos muy metidos, estamos muy enfocados y que le están poniendo mucha pila.